Voz de la Patria Grande El otro día unos expertos hablaban que no se veía una cantidad de bombas lanzadas sobre un territorio tal en la Franja de Gaza Se lo comparaba solo a la situación de Vietnam, de Estados Unidos lanzando la cantidad de bombas contra un territorio Bueno, nunca antes se había dado una situación tan dramática desde el lanzamiento de bombas como en la Franja de Gaza A pesar de todo esto que les estoy hablando A pesar de todo esto, jamás parece seguir teniendo poder de fuego Y el escudo ante misiles, también planteado por Israel con los misiles Patriot Pero bueno, como les marcaba en el mapa, no es solo desde la Franja de Gaza La realidad es que hay fuego entre Israel y otros grupos armados en Líbano, en Yemen, en Siria Quizás no son noticias todos los días, pero la guerra se da en diferentes lugares ahora de Medio Oriente El temor es que esto sea directamente abierto Voz de la Patria Grande